Estoy llegando, ¿Has encontrado el objetivo? No he encontrado un cagao Vale, yo voy con francotirador que me he dicho Este mapa es de francotirador Que malo Según le has dicho eso me he ido a sótaro porque sé donde van a estar Exacto, vale, vale Yo he subido al último piso, aquí ni nadie Vale pues, pues nada Igual estamos jugando contra nadie, ¿sabes? Que a lo mejor los 300 no eran estos Vale, los persas esta vez se han equivocado Y no han venido a luchar contra los 300 Que somos nosotros los... Espartanos Increíble que no hayamos entrado a ninguno, ¿eh? Vale, vale, vale Tranquilo porque yo creo que sé donde están, ¿eh? Yo voy a entrar por la puerta de la garaje Tomar por saco, tomar por saco ¿Qué pasa? No es verdad que sí, para adentro Así somos nosotros Vamos Equipo, si somos el Dream Team No hay nada malo que nos pueda pasar Ya verás, a partir de ahora voy a morir al segundo Buena esa, ¿eh? ¡Eh, lo he visto, lo he visto! Allí Allí, 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 allí Cuidado, ¿eh? Cambio, cambio a francotirador Marco de nuevo Me han detectado, ¿eh? Sabiendo dónde estamos Cuidado, trampa, pago por detrás ¡Qué susto, macho! ¡Lol! Vale, mucho cuidado porque... Vale, Willy, ¿ves algo por ahí? ¿Lo, lo, Willy? Sí, estoy viendo a un tío aquí abajo ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Pero qué estás viendo ahí? ¡Tío, cuidado! ¡Apárrate, apárrate! Willy, pero que es una granada ¿Qué haces? ¿Pero qué haces, tío? Tranquila, es que hay un tío ahí abajo Pero, vale, deja de tirar granadas al tuntún Ahí está, le he reventado No, ya no, espérate Espérate que lo mato yo ¿Cómo? ¿Cómo le has puesto, no? Sí, sí, le he dado los pies, ¿eh? Los pies los estoy tocados ¡Je, je! No puedo andar Vale, Willy Ahí está, ahí está Mata a uno, mata a uno Vale, vale, aquí Ahí está en suelo, está en suelo, está en suelo Déjale Gracias, crack Segundo piso Parte superior, derecha Voy a que hay una trampa para ojos aquí Espera, espera, voy a salir por fuera Vale, vale, buena idea, buena idea Has tenido la misma idea que yo Vale, tengo 77 de vida, casualidad Entramos por la puerta grande Cuidado Parte superior, espérate Te he dejado que ha vendido, ¿eh? Muerto Yo no veo un cajo ahora mismo, por aquí Vale, dispara a la trampa, por favor Buena ¿Lo ves? ¿Por qué dispara aquí? Me han detectado, me han dejado 20 de vida, ¿eh? ¿Pero abajo a la derecha? Sí, sí, sí No sé, no sé, no sé quién me ha disparado Pero me han reventado Vale, lo veo, lo veo Parte superior, parte superior, Willy Según subes, a la izquierda Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, uno, muerto, uno Hay otro ¿Dónde? Según subes a la derecha Te miro, ¿eh? Te miro, ¿eh? Te miro Te miro Ahí no está, ahí no está, ahí no está, ahí no está Ahí sí Qué buena Mochaz Otro, hay otro, hay otro ¿Pero cuántos quedan? Tres Ah, quedan dos Yo he entrado por otro lado, ¿eh? Si entras por la puerta esta, le pillas justo Justo, ¿eh? Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Arriba, arriba, arriba Ponte arriba, ponte arriba Está ahí ¿Qué es eso? No Vale Vamos a pensar, porque es que decir Si, te hemos dejado solo Bueno, te has hecho tres bajas ya, ¿eh? Si, si Pero es que... Hacerme más ahora Ya va a ser complicado, vale ¿Tienes algo para poner ahí? Si ¡Vamos, no! Vale Escópeta, escópeta, escópeta No Estoy primero intentado mirar ¿Qué hago? Ostras, qué susto, tío Qué susto... Vale, vale, vale Tengo una idea Oye, ¿quién me detecta tanto, macho? Creo que este no da ahí Cuando dará hay un cuerpo En qué segundos Nada, el tiempo ya... Imposible, tío Nada, me voy a meter a saco Nada No da igual, no muera, no muera, no muera No muera, no muera Ah, qué pena, macho Aguanta Estamos asegurando el contenedor Ostras, ostras, ostras Fua Madre mía, tío, si es que no podía ya Es que ya no podía ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Por curiosidad Fíjate, fíjate Qué casualidad, tío Qué casualidad No acaba la ronda Ya, 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 no lo sabía, no lo sabía Pensaba que era de poner bomba Pero igual da, si es que no podía hacer nada Si tenía 3% de vida Bien Bueno, hemos hecho bastante, eh Venga, 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 venga ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los ánimos, Willy? Los ánimos están por las nubes Si en realidad hemos entrado Yo le daba la sensación de que había matado dos o tres Y no mata ninguno Bueno, dejó uno en el suelo y ya está Sí, sí, sí Es decir, lo he matado yo por ti Gracias Nada, va, compañero Vale, ok Atento porque colocamos trampas Vale, vale Muchas gracias por el escudo, eh Esto ya para empezar Es casi Partida asegurada ¿Qué pasa? Nada, desde luego Vale, es que hay que motivarse mucho, eh No estamos Colocamos esto aquí Si me dejan claro Ahora lo llevas Bien Hay que vigilar que no Si no encuentran el sitio Bueno, vamos Nos coronamos Cuidado He visto un escáner Destruido Otro ¿Alguno más? Estamos un poco descolocados, eh En esta situación Destruido Veo otro Destruido Veo otro Es que no sabía yo Yo no sabía ahora mismo ni dónde estábamos Destruido No nos encuentran, eh Vale, no me ha dado tiempo a colocar las cosas Pero Ahora coloco una trampita por aquí Vale, bien Willy No creo ni que nos encuentran, eh Pues Destruido Es que no nos van a encontrar, eh Hombre, la parte de abajo del todo Tampoco tiene un buen misterio Ya, pero Si consigo llegar a este sitio rápido Vale, cuidado Uh He visto un tío aquí, eh He visto un tío ahí ¿Dónde, dónde? ¿La ha marcado? Marcando Vale, buena, buena, buena Toma, en toda la mocha, chaval Es que se ha puesto justo Parecía Parecía que vamos Vale, aquí he escuchado disparos Ha sido tú, vale, vale, vale Le has disparado tú, ¿no? Sí Vale, ¿sabes dónde estoy yo, no? Yo estoy vigilándote aquí arriba, eh Te estoy viendo Pero tú no puedes cubrir la escalera esa de la derecha Pero tú cubres mi izquierda, vale Abajo Es que no saben dónde estamos Es que tenemos Vale, bien, bien, bien Estamos cubriendo muy bien ahora mismo Vale Vale, mis compañeros están allí Esta zona está despejada Subo de nuevo Tío, qué tensión, ¿no? Tío no saben dónde estamos Entonces me pone nervioso porque ellos tampoco saben Por dónde ir Claro Ojo, ojo, ¿me ha visto un tío? Aquí, Vegetta, estoy tocado, estoy muy tocado, eh ¿Dónde estás? Aquí, lo he marcado, lo he marcado En la escalera, es que tú... Aquí ¿Pero subiendo? No, no, estoy en... Según miras a la izquierda Según subes a la izquierda ahí ¿Muerto? Buenísima Me ha dejado con 8 de vida A mí 16 me ha dejado Qué puntería tenía ese tío, macho Vale, ¿sigues cubriendo esas escaleras tú? Eh, estoy ahora mismo... Estoy encima tuyo Vale, sólo queda uno, eh Voy a bajar porque no quiero morir Vale, vale, vale Como ya está tu trampa, además Sí, pero vamos, que se puede saltar ¡Ueh! Qué susto, tío Vale, parte superior Sí, ¿qué ha podido haber ahí? No sé, yo creo que está intentando poner algo Vale, no veo nada, tío Vale, ese es el plan, Vegetta Huele Vale, está ahí ¡Sale, sale, sale! ¡Lo mata! ¡Vamos! Si es que... Buenísimo, el plan de la palomilla De nada, si es que sabía... Es que lo he dicho El plan... Qué jugador, niño Es que nadie se puede resistir a una baja fácil Muy poca gente es capaz de hacer eso, ¿eh? Muy bien, que pudiéramos esperar unos segundos y no lo cargábamos Pero vamos, que se habrá quedado loco A lo mejor, nos queda muy poca vida, ¿eh? Sí, 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 es decir, ahí sí que nos podíamos haber enchufado los dos Pero oye, lo has hecho genial Eso ya me va a dar la vida por el equipo Nadie se lo esperaba, ¿eh? Se ha quedado bravo, se ha quedado bravo Aunque perdamos esta partida hay que subirla Vale Sí, sí Los vamos a encontrar, ¿eh? Los vamos a encontrar, sí, ya los hemos encontrado Ah, sí, ¿dónde están? No, no, me estoy siguiendo Vale, aquí no están bien Por lo menos no les toca la de antes Vale, voy a subir escaleras, ¿eh? Y voy a bajarlas Madre mía, que vago Pues no puedo bajar más, si eso es el sótano ya Sí, 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 estoy en el sótano Pero qué hace bajando por ahí, si hay nunca estar el... Pues estamos nosotros aquí Un ladito Vale, bien encontrado Buenísima Dos pisos por encima mío, genial Vale, 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 lo tengo, lo tengo, lo tengo Madre mía Vamos, niño, lo hemos localizado Encima la cama Uuuh, pues no, debajo Vale, estamos allí Vale, vale, vale Entra... Este hay que ganarla, ¿eh? Vale, sí Además esta es muy buena Si no mueres antes Yo subiría... Vamos a subir por aquí Encima haces la técnica del descuelgue Madre mía, ¿la ancestral técnica del descuelgue quieres que haga? Sí Eso es muy pocas veces lo he grabado, ¿eh? Pues solo si se ponen muy tontos, ¿eh? Vale, cuidado Willy, un momento, un momento, un momento Cuando me digas rompo Espera, 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 espera Willy, si puedes me haces el favor de partir a allí Vale Quítate, abajo Willy, abajo a tu izquierda Espérate, espérate Quítate Más allí no lo puedo romper Vale, vale La ha matado un compañero Vale, perfecto Vale Vale, voy a intentar Es que es demasiado cantoso Pues estamos destrozando, ¿eh? Aquí Vale Estáis ahí entrando Puerto Buena Vale Vale, Willy, vente Vente, vente Vegetta 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 Trompa para tontos Para osos Vale, vale Quito, quito, quito Me encargo Osezno A ver A ver Que flipas, ¿eh? Es que eres un osito Perudo Vente por aquí, vente por aquí Willy, Willy Aquí, necesito un martillo aquí Aquí no se puede Aquí, aquí, enfrente Espérate, no, 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 no No necesito el martillo No necesito el martillo Estoy partiendo la puerta por debajo Vale Estoy partiendo la puerta por debajo ¿Y bien? No veo nada Espérate, cargo Buena esa Bien, bien, bien No me lo has esperado Te has esperado, bien, bien Dale ahora Vale, veo la bomba Veo la bomba A la izquierda no veo a nadie Creo, espérate Está muerto el de la izquierda Vale Solo, ¿quien queda? Solo queda un tío, entonces Quedan dos ¡Ojo, ojo! ¿Quién me ha matado? ¿Dónde estás? Vale, espérate ¿Quién me ha matado? Estoy tumbado en un sitio Donde hemos roto ¿Puedo decir dónde es, eh? Da igual, protegemos el biocontenedor Vale, estoy asegurando Estoy asegurando Quédate aquí A ver si me quedo Cuidado, hay uno cerca ¡VAMOS! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Fuu! ¿No seas tú aquí el... El que siente la fuerza? Vamos La que estoy metiendo con el franco, niño Vale La cuarta Willy, por favor Hay que ganar esto como sea, tío Hay que ganar esto ¡VAMOS! Tenemos que sacarnos una nueva técnica ¿El escarabajo pelotero? Mmm... No sé yo, eh Tú me miras y yo te corto el pelo No sé yo No, pero tengo que ir a la pelucría, en serio Vale, ahora ¿Preparado? Preparado Madre mía Les vamos a poner el puro fin Van a sentir que los dododis son necesarios Esto por aquí Tu chaleco este me gusta Llámame leonidas a partir de ahora, eh Este sitio no me gusta nada para... Para defenderlo Yo les estoy poniendo aquí una trampita De las más bonitas De las más bonitas ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Fuu! Madre mía El... El mute... El mute este... Ha colocado las cosas mal, no? Lo siguiente A ver si puedo colocar esto a... Aquí a donde deja Aquí Vale, con cuidado, eh Vale, perfecto Saldría un poco del sitio para no... Y voy a colocar uno Ahí va esa onda A ver si pillas alguno al principio Vale, vale, a ver si hay suerte, tío Vale Voy a cubrir... Abajo, eh La posición de antes La de la paloma Estoy donde la paloma Vale En el momento no veo a nadie Iniciando interferencias Tampoco, eh Ni... Vamos, ni sombra Ni se las escucha Cuidado con... Esa ventana que voy a marcar Que me da muy mal parido ¡Ostras! Vale, vale Por aquí a la derecha Mira, mira la ventana que he dicho, Willy Uff, ¿la marcas? Sí, sí La voy a marcar Ahí está Buena ¿Por dónde? ¿Por dónde viene? ¿Por no sé qué un mega...? No sé, yo diría que cubres esa ventana por si acaso Que no me fío un pelo Ha matado un compañero en la parte izquierda Vale 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 Vale, voy a volver a tapar esta ventana, ¿vale? Buena, buena ¡Eh! ¡Weey! ¡Weey! Hay un tío colgado ahí Hay un tío colgando haciendo el chorizo Un tronco tirador, eh Muerto Buena, buena, buena ¡Joder! ¡Hay otro, hay otro, hay otro! ¡Hay otro tío, hay otro tío ahí! ¿Dónde, dónde, dónde? Ha caído un cadáver detrás tuyo junto Qué susto, macho Vale Decime si lo he dicho en alto, digo Voy a tapar esta ventana Sí, sí, te he visto, te he visto Está, está en mi cámara grabada ¡Ostras! A este lo han enchufado ¡Lol! Tira para atrás Vale, estoy mirando aquí cámaras y no encuentro ni una Tira para atrás Vale, te salvo Vale Vale, se la va a jugar Vale, por detrás es que no me fío un pelo, tío Vale, le sigue disparando a este hombre Sí Ha salido el de nuestro equipo, eh Se le ha ido la olla ¡Ha salido! ¡Ostras! Se lo ha cargado ¡Buena, buena, buena! ¡Muy buena! Pero no más y ganamos, eh Y ha tapado ¡Genial! Tiene que estar por ahí, eh Vegetta Está por aquí, está por el otro lado Vuelve, vuelve, vuelve Ahí enfrente Ahí enfrente y izquierda ¿Aquí enfrente a la izquierda? Ahí está No, no, a la derecha En la puerta que tienes ahí, ahí ¿Esta? Sí ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¿Se me puede? Vale, vale, vale Sigo culpa mía, sigo culpa mía 50 puntos que me llevan, niño Vale, vale No ¿De esa puerta? No Me la has dicho de estar súper convencido Sí, porque ahí disparaba a este tío O sea, le han disparado a él No Ojo ¡Ada la vuelta! ¡Está detrás tuyo! ¡Está detrás tuyo! No sé Vale Barricada de puerta extendida Tal vez por aquí abajo Tiene que venir él, eh O sea, quedan 50 segundos O sea, que va a venir él Sí, 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 sí Estoy mirando por aquí Yo me colocaría en un buen sitio Y a esperar El único sitio posible es por aquí, es que no entiendo Vale, ¿qué queda? No sabemos qué clase queda, ¿no? No Pero vamos que... Vale, vale, aguantamos 33 segundos 30 segundos O sea, en 30 segundos Vamos a ver ganado Con que no... En realidad con que no muráis Chaval, un 7-1 me he hecho, eh Yo te puedo vigilar ahí, eh Yo estoy mirando esa puerta O sea, que te puedes quedar mirando otra Este no me fío demasiado Mandado Marcamos ahí 77 de vida Es una señal Izquierda o derecha, Willy ¡Deprisa! Izquierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! Festi de salchichas Manda un trofeo Madre mía Flipas, tío Flipas ¡Qué partidaza! Flipante ¡Fuu! Muchas gracias, compañero Porque hoy Lo hemos bordado Lo hemos petado ¡Mucho, vale! ¡Sí, señor! ¡Fuu! Me siento súper poderoso, ¿sabes? En plan de... ¡Mmm! Gracias, Willy, compañero Normal, normal ¡Fuu! Like, favoritos Y espero que os haya gustado ¡Mmm! Y esta vez con francotirador ¡Fuu! ¡Fuu!